Yo, what's up? Y honestamente, siento que Jinji ya no vale absolutamente la pena tirarla, además tenemos una copia totalmente gratuita mediante farmeo y creo que quizás hoy en día es más que suficiente para ella. Siempre suelo recomendar a Gaios como personaje bueno para una persona que va empezando porque ocupas menos recursos para que realmente funcione, aunque creo que con la cantidad de personajes que han salido hoy en día quizás ya no hacía realmente la idea, sin embargo en cuestión de lo que es este video, resonancias de este personaje, creo que tampoco vale absolutamente la pena, así que no te estarías perdiendo absolutamente nada. Como he dicho en otros videos, Dishly no me ha dado la copia para poder testearla de este personaje, sin embargo tuve que comprar mis propias opciones para probarla y es que todavía no la he probado de todo completamente y creo que ocupo al menos su resonancia número 2 para realmente probar si vale la pena o no. Por ejemplo, 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 es un personaje que siento va a poder utilizarse con Yushu, con Feng Shun, personajes como Lian que te van asistiendo, ayudando en general, ¿no? Pero puede que igualmente cosas así funcione su equipo, ¿no? Especialmente Feng Shun porque va con lo que viene siendo su pasiva realmente, entonces siento que eso podría ser su equipo. El problema es que para que este personaje empiece a funcionar, no digo que funcione completamente rompiendo el meta, pero sería al menos en resonancia número 2. Ahí es donde empiezas a hacer daño verdadero y daño verdadero es realmente muy bueno, especialmente cuando empiezas a robar un ataque aquí, un ataque por allá y empezarte a comerte de pedacitos al enemigo, ¿sabes? Entonces ahí es donde yo pienso que esta trelliza de los hermanos Shun puede empezar a funcionar, ¿sabes? En resonancia número 2. Porque para ver en estos no tengo tiempo para probarlo, así que ojalá funcione en lo que estoy diciendo, de lo contrario quizás sea uno de los errores que he hecho por bastante tiempo en el canal. Después de eso tenemos lo que viene siendo la opción de hoy en día, en servidor de pruebas, una vez entre la actualización, tendremos lo que viene siendo Yuihime, que es una opción viable, posiblemente sea muy bien que Yuihime y Yamato son los personajes que ahorita mismo están recibiendo mucho más odio, pero siento que con los cambios que han dado quizás puede ser una opción, por ejemplo vamos a ver lo que viene siendo la segunda resonancia, vamos a ver que utilizando la tercera habilidad por cada stack de manos de infierno que tengamos, tendremos 10% de la chance de utilizar esta tercera habilidad otra vez, una vez más. Entonces siento como que esta habilidad puede venir funcionando bien, ¿no? Porque obviamente esto nos ayuda a limpiar puntos de acción, nos ayuda a colocar lo que viene siendo aturdimiento, el cual hace que los enemigos no puedan recibir su vida de puntos de acción, o igualmente pueden ganar turnos extras, ¿no? Por ejemplo. Entonces siento que en general está pero muy bien en ese sentido. Pero como digo, ese es mi punto de vista, igualmente podemos reducir las puntas de vida del enemigo, entonces esperar dos turnos de esta tercera habilidad quizás no sea tanto, porque tenemos lo que viene siendo esta segunda resonancia, pero como digo esto depende especialmente de cada uno, especialmente si piensas utilizar a Yuihime con Yamato en un equipo en general, o si no quieres utilizar un equipo tanque con Yuihime con huyu entonces posiblemente sea tu deseo utilizar a Yuihime, ¿sabes? Porque de por sí el resonancia 90 funciona, diría que sí, funciona y recordemos que Yuihime es un personaje que tiene una única habilidad en general, Porque tenemos 25% de diversidad universal en todos lugares Pero si tenemos por ejemplo a Yamato, Moroyama Tendríamos más 10% de diversidad, o sea 35% de diversidad mínimo No sé, porque no tengo a Moroyama Si podríamos tener más 25% de diversidad Pero realmente suena bastante bien De ahí tenemos a lo que viene siendo Farah Que es un buen personaje de Redemption Siempre me ha gustado ella Es de los elementos de viento que atacan en área por ejemplo Y pega bien y recomiendo, me gusta, congera, hace buen daño Te puedes congerar ella misma Y siempre me ha gustado Y recomiendo siempre sacarla o tenerla por ejemplo Pero en Resonancia número 2 es un poco más en PvP Pero funciona igualmente en PvP Y es que si tienes la segunda Resonancia Después de recibir un golpe Y cuando tengas sinergia su propio buffo Y el atacante es uno de elemento fluido Entonces tus puntos de acción van a aumentarse a 50% más Haciendo que se pueda llegar a mover muchísimo más rápido Entonces te ayudé a limpiar por ejemplo Entonces siempre me ha gustado Farah en ese sentido Pero como digo depende de gustos de cada uno Igualmente es algo que le puede dar lujos en la torre elemental De tipo viento Porque es uno de los lugares donde ella brilla bastante Aparte de PvP Pero como digo depende bastante de cada uno Después tendremos igualmente a Alif Pero aparte de eso tendríamos a Shuyao Donde es un personaje demasiado usable Bueno en general tanto en PvE Tanto en PvP Ya que básicamente ayuda a tu equipo Con esa mitigación de daños críticos Aparte de que asiste Entonces es buen personaje Pues superlo con varias copias Y de hecho es algo que recomiendo sí o sí Ya sea en lo que viene siendo quizás No tanto en Resonancia número 2 Pero Resonancia número 4 y 6 Realmente brilla mucho Entonces es un personaje que como digo Quizás No sea lo tuyo Pero realmente es un personaje que brilla en cualquier lugar Así que si es un personaje que En general yo recomendaría ir sí o sí Por copias Pero Al final de cuentas Ustedes son los que hacen la decisión final Entonces Yo solamente estoy dando recomendaciones Abigail es uno de los personajes que recientemente tuvo un cambio Nuestra actualización por la pasada La que ustedes mismos están viviendo ahorita mismo Y que ciertamente No es lo mismo que hacía antes Sin embargo Creo que con lo menos con Resonancia y menos 2 Realmente Va a brillar mejor Ya que por ejemplo Tenemos este cambio En el que reseteamos Quitamos todos los enfriamientos De los variados Que son de Elemento Infernal Exceptando ella Pero si queremos por ejemplo Ir Resonancia número 6 de ella Lo hace quizás muchísimo mejor Porque ahora Resetea Los enfriamientos De la habilidad De ese personaje Que has seleccionado Pero no funciona con ella misma Por desgracia Pero Como digo Esas copias Son cosas que realmente La harían Muy útil Y recordemos Que este personaje Puede simplemente Funcionar de maravilla Gracias a esta subida De ataque Y daño crítico Con Alif El personaje nuevo Y como digo Resonancia número 2 De ese personaje Va a funcionar bien O al menos mejor De lo que hace hoy en día No Pero Me voy a entender Por eso digo Que posiblemente Dependiendo de en que posición Estés de abrigadero Si realmente la quieres Puede ser que te sirva O que utilices un equipo Muy pesado En cuestión De personajes De elemento Infernal Entonces Ahí estaría Tu compañero De equipo ¿No? Y la última Semana Sería básicamente Otra vez Elif Y después Tendríamos Otra vez Estos personajes En la que sería Valeria Yo personalmente Soy muy Controversal Con este personaje Porque Personalmente Me gusta mucho Es debido a Dios Y Valeria En general Pero El problema es que Hoy en día Tal cual Tal cual No es un personaje Usable O al menos No tan usable Como uno pensaría O no Pero si hablamos De resonancias Su resonancia Mero 2 Hace que realmente Funcione un poco En el soporte Pero Te voy a ser sincero No Te recomiendo Sacar Valeria Copias de Valeria Tampoco No te la recomiendo En general Para que te Algo Gastar cosas Que al final De cuentas Vas a pensar Que está Malgastado No vale la pena Realmente Y por último Sería Dian Dian Siento que es un personaje Que funciona tal cual En resonancia Número 0 Totalmente Resonancia Número 0 Pero Si lo que hacen Un poquito más De DPS Por ejemplo Resonancia Número 2 Puede funcionar Porque da Esa ayuda De DPS De ignoración De defensa Y propósito Y propósito De utilizar Comería Pero De fuera De eso En lo general No No lo recomiendo No lo recomiendo Obviamente Aquí tenemos Un poquito más De beneficios Y obviamente Tenemos Esta resonancia Pero Esa ya sería Mucha inversión De este personaje Y pues Lo que hace Es que Dian Saca De ataques De persecuciones Con sus habilidades Básicas Pero En lo general Teóricamente Yo no recomendaría Gastar Por Dian Por ejemplo Si en el caso Tendríamos Ya Las unidades Pasadas Quizás Irse Muy En gasto Con Elif Yish Shuyao Definitivamente Si o si Abigail Depende de cada uno Farah Quizás También O Yu-Hime Pero como digo Todo depende De todo uno Si nos queremos Enfocar De solamente Una unidad Que recomienda Si o si Gastar todo En caso De que cada uno Lo quiera Hacer Sería Shuyao Esa sería Mi recomendación Final Entre todos Estos personajes Como digo Cada uno De ustedes Tiene su propia Decisión Si quieres Utilizar ciertas Composiciones Si quieres Utilizar ciertas Waifus Si quieres Utilizar Porque Te vale Verga Hermeta Personalmente Yo solamente Doy consejos Ustedes Siguen Realmente Lo que Ustedes Quieran En su propia Cuenta No la Mía Así que Con esto Nos vemos A la Otra Y al Siguiente Una vez Cuando Vuelva De mi Viaje Y con esto Muchas Gracias Estos